En el capítulo... ¡Ay, Dios mío! ¡Se tiró! ¡Es casi de aquí! ¡Ese tipo está loco, eh! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, Dios! ¡Nena, se dio duro! Es que somos peligrosos, somos llaitos. Papi, ¿tú no dijiste que tú decías a ti que lo que sea, para esta influencia? Sí, pero esta casa está muy llaita. ¿Puedo tomar esta razón para que me grabe? ¡Me voy a tirar! ¡Ay! ¡Ay, me duele! ¡Ay, mi pierna! ¡Ay! ¡Ay, me duele, me duele! ¡Ay! ¡No, Juan! Ve que yo te lo diaste y ahora mira cómo estás tirando el mueble de tu casa. Ya podías estar andando ahí con los muchachos. Pero no podías andar, te digo, ¿por qué? Pues lo que te pasó. Yo te dije que eso estaba moñato para que tú tiraste, Diana. De esa casa de dos plantas, ¿oíste? Yo sé que estaba moñato, pero ya lo hice como quiera. Sí, ahora cómo tú vas a subir video. No sé, no sé. Ahora ven y pedí a los suscriptores, porque cada vez que tú no subes video, los suscriptores bajan. Y hace mi idea que te va a joder. Ahora tu imagen y ahora voy a pedir a los suscriptores. Y hace mi idea que te va a joder. Yo vengo ahorita a verte de nuevo. ¿Me vas a dejar solo? No, yo no te voy a dejar solo, yo vengo ahorita, ¿oíste? Está bien. Mira lo que me pasa, me estás tirándome, porque tú ya no me desentigas. Ya la verdad, el amigo mío, lo que me dé pena a mí. Está llevándose de gente que se tire de casa, nada más por video y por visitas. Y el amigo mío, no creo que se paren más bien. Vale, mira cómo está Saúl. ¿Y qué me pasa a mí cómo está Saúl? Pero fuiste tú que le hice la idea de que se tire esa casa. Mentira, yo no le di ninguna idea. Él se quiso tirar porque él quiso. Pero cuando una gente fue a Manzucar y le preguntó a mí, yo le dije que fuiste tú. ¿Y quién me probó a mí que yo le dije eso? Ey, te cuerdas. Claro, con su boca, que él lo va a decir con su boca nada más. Eso no es así. Esos son problemas de él. ¿Él no quería visitas? Que tenga visitas y no tiene visitas ahora. Él tiene visitas, pero mira cómo está ahí tirado en ese mueble. Ah. Claro. Yo no sabía que estaba tirado, bro. Eso es un problema de él. Eso no es mi pueblo. Ey, Saúl. Saúl. Dime a ver. Un policía que te quiere hacer una especie de pregunta. Mira, niño. Pero, pero acá. ¿Tú no fuiste que me tiraste el teléfono, amigo? Sí, fui yo, señor. Ay, hijo, mira. Y si ese día yo te voy a dar un tiro a ti. Porque yo estaba preparado para darte un tiro, ¿era? Eh. Pero gracias a Dios no ocurrió y usted no me lo dio. Sí, pero porque tú me explicaste que tú eras haciendo un video y que uno reto una madre. Mira, mira, no sigas haciendo esos retos. ¿Y cómo te tiraste ahora? ¿De dónde fue el tiro? De una segunda ahí. De una segunda, eh. Todo eso para buscar visitas tú. Mira, mira. Yo quiero te hacerte una pregunta. Yo puedo. ¿Cuál es tu nombre verdadero? Yo, el nombre mío. Sí. Es Saúl Martínez. Y una pregunta. O sea, tengo otra pregunta aquí. Esa idea de tirar de esa casa surgió de ti o alguien te dio la idea? Alguien me dio la idea de los amigos míos. Pero, ¿me puede dar el nombre a esa persona que te dio esa idea? Uno se llamaba Antonio. Antonio. ¿Y el otro? El otro se llamaba, se llamaba Miguel Martínez. Miguel. Manzuelta, Manzuelta, no me haití. Manzuelta. Sí. David, una pregunta. ¿Cuál de ellos es mayor de edad? Eh, Antonio. Ah, entonces, con Antonio, ¿y qué vamos a hablar? Mi amigo, que te mejore, gracias. Vamos a hacer las investigaciones correspondientes. Porque realmente es un abuso. Que te den idea, sí. Y tú no estás bien de la cabeza. Uno puede vivir, uno puede arriesgar contra su vida, ¿entiendes? Está bien. Ok, gracias. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, jefe. ¿Qué te cubre hoy? No es bien, adiós. No es bien, adiós. Loco, ¿tú has visto a Saúl, papá? No, vale, yo no lo he visto a él. Pero el tíguero le va a decir que se tiró de una segunda y se desbarató. Yo le dije a él que ese tiro fue de una casa, pero no dio una segunda, ¿no? Es mi madre, loco. Ese caso lo está averiguando la policía. Yo quiero saber quién fue que le dio la idea a él de que se tiró de una segunda. Loco, tú tienes una nariz como su base. ¿Qué es lo que es, bro? ¿De qué hablas? ¿Qué es lo que es mío? ¿De qué hablas, no? Aquí, tocando el tema de Saúl, que le dieron una idea a un tíguero que se tiró de una segunda. Yo quiero saber quién fue y de eso. Ese caso está detrás de la policía ahora, bro. ¿En serio, loco? ¿La policía? Claro, papá. Oye, el tíguero que le dijo a Saúl que se tira de ahí, papá. La policía lo va a agarrar y para el coagueté y ha pasado pilas de jabón. Pero, ¿ustedes saben quién fue? ¿Eh? ¿Ustedes saben quién fue? No, yo no sé. Yo no sé quién fue, loco. Está bien, loco. Si en casa lo tenga, ¿verdad y jugando? ¿Tú vas a llegar a mi casa, oíste? Ya. ¿Vas a llegar a mi casa? ¿Qué problema, bro? Saben yo un grave problema. Sí, pero si tú te ponías a hablar y pararte, que fui yo quien le dije a Saúl, tú te vas a mantener el problema. No, la policía sabe que fuiste tú, que tú sabes cómo es Saúl. La policía no sabe nada. Saúl es como un radio, llévate de esto, papá. Oye, muchachos, ¿para dónde iban? Yo iba para mi casa, loco. ¿Ey, Saúl, cómo está? No vale, a Saúl lo dejé yo en su casa, ahora mismo en el mueble estirado. Saúl tiene las dos piernas rotas, Saúl no sabe si va a caminar. ¡Y mi madre! Ahí Saúl se tiró de la casa de los plantas y yo le dije a que no se tirara, fue. Loco, ya tú sabes, yo voy a llegar a mi casa, tío. Está bien. Oye, muchachos, ¿qué es lo que, loco? Tú sabes, ahora vengo del país donde Saúl. ¿De cuándo Saúl tú vienes? Sí. ¿Cómo sigue Saúl? No vale, Saúl no se sabe si va a ir a caminar. ¡Mierda, bro! Se dice que el que le iba a Saúl y que se tirara de ahí de ese plato va a ser su cuesta. Se va preso. Oye, te lo digo yo. Esta tiguerina dijo duro, vale, todo, si se va a ir a la dos piernas. No, no se sabe si va a ir a caminar. Oye, lo que pasa es que ahí no se lo dice. Loco, yo lo voy a decir que me perdí. Nadie se va a dar cuenta, oíste. Así que, con la boca cerrada, que no entra monca. ¡Eh, muchachos, ven acá! ¿Qué pasó? Miren, le habla el Teniente Julián. Y me gustaría saber, ¿ustedes conocen un talle de Antonio? Sí, Antonio. ¡Eh, gente! Espero que les haya gustado este video. Y si fue así, les pido el corazón que le den mucho like, se suscribe al canal, lo comparte, es un comentario abajo. Gente, es una buena reflexión para todas esas personas que suene a YouTube y que su sueño y su mete esa. Eh, la reflexión de este video es, no haga cosas que usted se pueda arrepentir, no haga cosas que, 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 que ponga en peligro su vida. Así que, usted sabe, gente, intente ser creativo, sin hacer cosas muy extremas. ¿Usted me entiende? Veré como en este video, o sea, ese niño se tiró de esa casa, fue buscar view, haciendo reta de Free Fire, y no te hablando de que sea de Free Fire en cualquier video. No haga retos, cosas que usted no pueda, eh, que usted no pueda hacer. ¿Usted me entiende? Usted va a hacer un reto comiendo su nuevo, o esto, pero no cosas de tres, ¿me entiende? Así que, nada, gente, vamos con los saludos de una vez, que Dios lo bendiga, gracias por compartir y apoyo que no están dando ni en la verdad ni ya. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.